Por favor, es el mismo que usaba Alex Bidet, es el pelo. ¿Qué le pasa al genio? Había un personaje nuevo hoy. Va a entrar. Dale, Julio. Viene, pará, a ver. Está. Que entre, porque si no tiene que venir el psicólogo. Seis, siete, bueno, llamémosle a Magaldi a ver si lo podés hacer ahí. Vive acá en los... Perdón, Magaldi sale de la casa, ¿no? Pásenle la dirección y que vaya. Andá. Dale, ahí voy, ahí voy. Andá. Dale, seguí con tu programa, dale. No, no, no. Salí, salí. ¿Qué pasa, Julio? No, no, no. No, Carlito, no. Carlito. ¿Qué te pasó, Rivo? Va a entrar, va a entrar su personaje, va a entrar. Va a entrar. Maestro. ¡Narigo, Julio! Un chiste nuevo, búscate, ¿sí? Sentate que va Carlito. No, no, no. ¡Bien, Carlito! ¿Podemos escuchar el tema? Sí. A ver, a ver, música. Temazo. Temazo. Sí. Uy, se paró Dora. Me dijeron que Lochito no pudo hacer un buen remate otra vez. Es verdad. Pensa otro personaje de una vez y acá puso tono, le robes, chono. Pechuga, no bardies, ¿por qué vas a perder? Pollo, no te agites, tan viejo no renegues. No bardearon el programa y ¿quién fue? Fue el vejete al bares. No, mi padre, estamos dando, mi padre. Que se venga Mavi Bravi con Kame, con esos viejos, ¿qué haces? No. Pechuga, no bardies, ¿por qué vas a perder? Pollo, no te agites, tan viejo no renegues. No, no. Me dijeron que batió ni pudo ver a una chica el fin de... Está muy enamorado, se lo ve, como occhiato con flor B. ¡Sí! A la casa y todo. No bardies, ¿por qué vas a perder? Pollo, no te agites, tan viejo no renegues. ¿Qué te pasa, Pechuga? ¡Pollo! Fuerte el aplauso para Carlito, muy bien. ¡Mirá cómo baila, mirá cómo baila, mirá cómo baila, mirá cómo baila. ¡Mirá, mirálo! Es culpa tuya esto, Javier, ¿no? ¿Eh? Es culpa tuya. No, ¿por qué? Es que me encanta Carlito, me encanta la choma de Carlito. Te van a pedir que te disfracen así los osos. ¡Ya me lo dijeron! ¡No, no! Bien, atención. A ver, uy, se viene el lastre este. Perdón, viene el apóstol, pero no está el apóstol. ¿Dónde está el apóstol? ¿Cuántos minutos vamos? Perdón que pregunte el capítulo. ¿Cuántos minutos vamos? ¿Entra el personaje de Batión o no va a entrar? ¿Del 1 al 10 qué tan bueno es el personaje? ¿Sabés que yo no puedo responder eso? Es como pinta. Ah, ¿pero lo preparó? Yo lo preparé, pero estaría bueno que me den la oportunidad. Es la primera vez que prepararon. Perdón, acá me dicen que 4 del 1 al 10 de ese personaje. Bueno, está bien, 4. A mí me gustaría que me den la oportunidad. Bueno, la va a tener. La va a tener. Bueno, Sebasotto tiene razón. Es un buen número, 4. Ha hecho personajes de 2, ¿no? Y 1 está acá hace 2 años. 3. Más o menos. Amigo, necesitas que le pregunte al mapa. No, no, basta. No quiero preguntar al mapa. No, no, que dura media hora y quiero hacerlo ver. ¡No sé! Atención, va a llegar, va a llegar el creador, Dora. El hecho, perdón. Le cortó mi odio. Iba a decir algo, Dora, no lo escuché. ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Pollo que me va a cortar cosas del juego! Ah, entendí que lo hablaba el pollo. ¿Qué pasa, Dora? A partir de ahora le voy a...